Música Buenos días, tardes o noches, o lo que sea cuando estén viendo este video Bueno, bienvenidos a un video de espero que no se esté escuchando la lluvia que está afuera Creo que no, creo que en la prueba de vos salió bien Pero bueno, en esta ocasión estaré mostrándoles un deck que quiero mostrarles también en físico Pero primero voy a mostrarles aquí porque me hacen falta un par de carticas que estoy seguro de que en la semana los consigo Sobre todo porque están devaluadas, así que corto hasta que consiga rival Bueno, ¿saben cómo va esto? Un duelo completo por lo menos, gane o pierda Bueno, ahí se está viendo ya que es un deck hierático Veamos que deck está jugando mi oponente para empezar a planear Y a narrar Y a darle emoción Porque no quiero editar estos vacíos Estos vacíos ¿Sabes qué es mi turno? Soy imbécil Bueno, entonces lo obvio sería Sí No, es que cuando pierdo no me suelen dar el... Un turno Perfecto de él Convoco a él Y es un túnel, así que puedo hacer sincro mucho Ay, qué pena, era mi turno No es la primera vez que me pasa, pero es la primera vez que me pasa cuando estoy grabando Así que Ultima Yesodling Me deja convocar un hierático Un... Un sincro desde el... Desde el extra deck Si... Seteo una carta ese turno Ah, ya hice normal Ah, sí, ya hice normal Y era aprovechado yo, ¿no? Entonces, mientras hay otro sincro no puede ser atacado ni designado por efectos Tengo una buena defensa en esta situación Ya que... Duelce no puede ser destruido Por efectos ni por batalla Así que... Ahora sí, empiezo a cantar Perdí a mi Joaquin Mirror Force Me gusta esta Mirror Force No designa Entonces deja boca abajo Uh, qué raro Tiempos sin ver bestias de cristal esterozando los péndulos Supongo que sí Entonces yo no te dejo setear ninguno Lo que le permite Pegasus es... Colocar una... Bestia de cristal Desde el deck como si fuera... Magia o trampa Así que es un aligerador básico para el deck Magia o no lo dejo Hmm, interesante Puede matar a Pegasus Pero Pegasus cuando esta carta es convocada No tengo ninguna razón por la cual quiera matar al Pegasus ahora Tendrá otro nivel 4 en la mano Yo me arriesgo y jalo cartas Perfecta situación ¿Qué piensas hacer? Ajá, dejar las cartas ¿Será otro? Sí Me las oponía, ya perdí Por no matar al Pegasus Verán, verán que voy a perder por no matar al Pegasus Ah, sí, justo lo que pensaba el péndulo Uy, es... Ahí un poquito para que se vean los puntos de vida bien Otro Pegaso Esto fue lo peor El Set 4 se carga muy fácilmente a Bels Otro Pegaso Ah, ya, por eso La lección del día es Mata al Pegaso No mentiras, hubiera hecho lo mismo Que me Que me Exalto Solo necesito una carta extra Para dar el extra Para dar el Fua He visto que esta carta Este deck funciona mejor con Como se dice Magic Planter Ya que te deshacés de estos Ven, así se deshacen los Set 4 de un Bels No atacó ¿Por qué no atacó? Toma, ganas mil Coloco esta carta Esto me permite activar esto Claro, entonces decía Magic Planter Para poder usar las trampas Ah, con que eso te tenías Interesante Tiene menos Tiene mil nueve Y este tiene mil ocho Este Es un ataque desesperado Que no se note Necesitaba el campo libre Para poder usar Y aquí viene mi pregunta Hago something Para deshacerme de ese bicho Removiéndolo No, además le uso a este Esto si es algo que me robé de internet Activo Se vuelve a nivel 6 Pero yo sumo Atún El poderoso Atún Me dejará Convocar cualquier dragón Desde mi deck Y Elijo Elijo Lástima Lástima Que ya ataque Si no Estaría Mucho mejor La jugar Blanco Magic Neogalaxia Photondragon Lo dejo Sin materiales Luego podría Envocar especialmente A él Si Hagámoslo Voto tres dragones Diferentes nombres Al cementerio Y tú tienes que remover Tres monstruos Uy Cuánto tiempo Que me ha comido Ese turno Ve quién debo Deshacerme de cobalto No De Pegaso Dame tu fuerza Pegaso ¿Por qué no puedo hacer eso? Es un Galaxy Eyes Galaxy Eyes Dark Matter Dragon ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? La Carbon Permite convocar A todos los que estén atrás No tengo nada que hacer Ya perdí Porque esa mierda No me dejo Porque esa mierda no me dejo Pero no me dejo Pero no vas a poder sobrepasar A mi Mira Tridora Bueno ahí ya Estoy a punto de rendirme De la pura piedra No No habría podido Haber hecho nada de eso Si me dejaba hacer Lo que yo quería hacer Ir a dibujos A ver Déjame ver No me interesa nada Lo que está pasando No me interesa No me interesa No me interesa No La peor carta para jalar En ese momento Ganas Pero Antes de darle la victoria No tiene restricción Tiene restricción ¿Por qué no me deja convocar? A menos de que el otro Por el guión Bueno Vuelto de la interrupción Pero no me gustó Para nada Bueno Ahora con otro duelo No se me pasa la rabia No había destruido Al Pegaso El Pegaso No habría hecho nada Voy primero ¿Verdad? A ver ¿Qué de qué estará jugando? ¿Blue Ice? ¿Blue Ice? Ahora sí No sé cómo jugarla Blue Ice Me encanta el deck Me encanta el concepto Pero no sé cómo jugarla ¿Qué es esto? Ah Ghostbler Revival No Hazlo 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 ¿Qué es que hace? Remueve ¿No? Me va a remover esta Podría negársela con esta no se lo niego con esto que rabia no había podido armar ese otro Chidori tú hazlo, tú hazlo no, busca, busca busca, busca como perrito no es cierto, dije que iba a ser uno pero el otro me dejó un mal sabor de boca no quiero negar puedo perder 3.000 se me salen las enterrañas perfecto ¿qué tanto hace esto? una vez por todo mientras está en el cementerio y este es el que permite convocar cualquier otro normal sumo voy a decir sumo convoco especialmente a Atuna me interesa tener más mozos en campo tengo que cortar eso sí, 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 aquí iba tomo una pequeña interrupción y no sé qué estaba hablando de la vida es que aquí tengo la oportunidad de ah, no puedo matar a Bruce si hago esto puedo matar a ambos ahí lo voy a reactivar me he olvidado que tenía esa carta no sabe no sabe que estoy planeando tengo que convocar esto porque al final la vida sigue esto me sirve más me permitirá deshacerme de todo lo que traiga y todo el sí uno de cada uno y el normal tienes que remover 3 dragones porque tu deck es de dragones ¿qué te pareció? aquí tiene que pensarla muy bien por eso continuó hablando o cantando dijo que dijo que ya no necesitaba las piedras porque ya tenía los ojos felgan o también mezclado con felgan que es cerdo perfecto a convocar especialmente no tengo sus en el cementerio que chimbo convocamos un terno ahí entonces que imbécil aquí debe estar el otro un poco 5 es aquí activa tu efecto para atacar a lo que traigas ¿no? ¿What? Estoy forzando, activalo No lo hizo Estoy jodido Pero por lo menos Me olvidé de hacer el intento No voy a hacer Te quedas sin nada A ver que tanto puedes hacer Tienes mucho más mano que yo Necrophage Serían 5 Serían 700 Luego remuevo los otros 3 Ah no, cuando es removido el juego No, tú hazlo Eso solo significa que no he hecho nada en la vida ¿Vas a atacar? ¿Vas a usar su efecto? ¿Vas a usar su efecto? Yo sé que sí El Star La L es de ¿De qué es la L? Habla 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 De la Inun Seguro Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bueno, este duelo me deja mejor zaraguar la boca Me va a eliminar a los De acá Pero yo sigo teniendo monstruos de 4.000 ¿Qué puede atacar a dos monstruos? No piensa en eso No, gracias No quiero el arrancón Tampoco quiero eso Necesito deshacerme de este lo antes posible Y vos me deshago de este No No Este duelo Sí lo voy a pasar Y lo voy a honrar Porque Qué bestias tan grandes que hay en el campo Por Dios Esta carta es solo cuando es removida de un juego ¿No? No, no, no Me deja Definitivamente no me deja ponerla sobre este Pero es un monstruo Galaxy Eyes Sé que en vez de Carcardi Debería ir una Magic Planta ¡Pum! Chao, fin de ché Dos más Pero como es tan improbable Que yo Con mi sueldo De desempleado Me dan ganas de echar el Carcardi ahora Ya perdiste por eso Pero Carcardi Tengo Veiler Me da de que es una de esas Sí Solo quiero cartas Eso pasa Tanto en el mundo Del juego Como en el mundo real Solo quiero cartas Dame cartas Y seré feliz Mi cumpleaños es cerca Esperamos otro poquito Bien Estuvo bien jugado El Carcardi Setearé todo Yo Yo voy explicando Seteo Tres cartas Luego activo Por última vez El efecto De Galaxy Eyes Dalmater Dragon Cual me permitirá Atacar a todos Tus monstruos En el campo De hecho serían dos Pero Para ser dramático ¿Qué será esto? Ah bueno Es de las que llaman A la mano Nomás Uy Qué susto Y ataco A Necrofraise Y con eso termino Mi turno Monstruo de 4000 4000 Yo no jugaría Necrofraise Con este deck Realmente Sinceramente Tiene suficiente Para cinco dragones Ah no Es algo Que en este deck No puedo vencer Es cierto Que esto cuenta Como monstruo Normal en el cementerio Bien jugado Amigo Bien jugado No no quiero arrancar No no quiero arrancar Mi eso muestra efecto Lo voy a atacar igual Solo por Por las gracias Soy imbécil Tengo el Si lo tengo Tengo el breakthrough En el cementerio Y ya lo pude haber matado Voy a perder por eso Bueno Tengo muchas trampas aquí Ah no Ya va a terminar No no quiero el gran cop Ya me gasté El efecto del gran cop Voy a deshacerme de esto Y sacámonos de eso Dudo que haya mejores condiciones Para Para usar El breakthrough En el cementerio Ya no tienes Esa magia Que te evita La destrucción Chao Chao Al final La vida sigue Igual A ver Que se esté seteando mucho Así que el twin twister Mejor dejo El campo abierto Ya que este Tiene el shame Se queda ahí Haciéndome el oso No Bota Bota No pueden pedírtelo Estás en tu derecho Pero No ya Este duelo Me ha quitado la mala La mala sangre Tiene suficientes blue eyes Sin hacer What the fuck Hiciste Si solo voto este Ahora convocas a blue eyes Este es el que Destruye magia Ah remueve magia Veo que se te acaban los recursos No se que tienes en la mano Dime L Star ¿Cuáles son tus secretos? Secreto número uno Fui grabado para youtube Y no me di cuenta Uhoho Uhoho No Uy en todo el duelo no he usado a ultimaya Extraño Es un deck que se supone Que saque ultimaya Pero me estoy defendiendo Con un mozo de 4000 Es todo lo que hago Todo lo que hago Todo lo que hago Dale era eso No quiero que recupere Estos porquerías Del cementerio No tu hazlo Ah se devuelve el extra deck Gané Uff Uff Voy a grabar esto Para ver que tenía en la mano Casi que no Bueno vamos a ver Que tenía en la mano Rápidamente Casi que no Lo haz replay Aquí vemos como el jugador número uno Setea tres cartas Es una jugada precisa Tomando dos cartas nuevas Logra invocar a dos de sus monstruos más poderosos Pero le niegan el efecto Mediante Miraculous Skill Protegiendo a su otra carta de trampa Cual ya conocemos cuáles Recibe un ataque directo de 3000 Es un daño considerable Pero el juego apenas comienza Convocando a el Dragón of Nud Voy a convocar a un dragón del deck Luego usando Rankin Magic Convoca a la pesadilla del juego Evita su destrucción una vez Pero no una segunda Ha dejado descubiertos estos dos monstruos En su Lado del campo El jugador uno Al que todos queremos Al llamado Kunakar Todavía es muy temprano en el juego Lo que quiero es ver Que pasa En el final Lo vieron en vivo Y ha decidido eliminar A sus dos grandes amenazas Maxi Jamás uso esa carta Bueno Realmente no volví a convocar Especial ¡Otra Maxi! Coloca tres cartas Se invoca abajo Dos de ellas De las que colocó Esto empieza a explicar Por qué se rindió ¿Sabe? Ah, y aquí está El hecho de que no lo matara antes Resiste el golpe de los monstruos Con efecto Tiene otro No tenía más Bueno, su siguiente jugada Si no me equivoco Es Convocar un Ojos Azules Desde el deck Removerme a mi Wrecking Mirror Force Wrecking Mirror Force No tienes más A cuando pongo Canecrofe Espera tener más Materiales Que usar Y aquí es donde se rinde Echémosle un Ojo A su cementerio Bueno Digamos que no tenía Más materiales Para el Dragon's Mirror Eso ha sido todo por ahora Nos veremos En la siguiente partida Ah, y esperen El deck De este De este deck En físico Adiós Gracias Gracias.